Poniendo en contexto nuestra existencia Para comprender cuán significativa es la existencia del ser humano, debemos tomar ciertos puntos de referencia en cuanto a nuestro posicionamiento respecto al mundo que nos rodea. Nos ubicaremos en escalas de tiempo, de espacio y probabilidades, y aunque parezca extraño, también de escalas térmicas, con las cuales nos permitirán apreciar nuestro verdadero lugar respecto al universo conocido y sobre todo a reconocer nuestras vulnerabilidades para entender cuál puede ser nuestro futuro como especie. Vamos a ensayar tres características que poseería la vida humana, a mi entender, y que son tomadas con un discutible nivel de cientificidad. Ellas son efímera, precaria y aleatoria. Primera característica, efímera. Si hasta ahora creemos que el universo nació hace aproximadamente entre 13.000 y 14.000 millones de años, si pudiéramos vivir cada uno de nosotros un millón de años, ¿creeríamos entonces que nuestra vida es efímera? Bueno, sería uno en 13.000, por lo tanto no sería tan efímera, siendo optimista. Ahora, si solo viviéramos 500.000 años, uno en 26.000, esto sería más cerca de un efímero. ¿Y si le digo que viviríamos 100 años? Bueno, no estoy para bromas, está bien, no se enoje, pero si le digo que los años que usted viva no tienen ninguna importancia y que es indistinto, yo estoy convencido que esta última opción es la correcta. Se la explicaré mejor más adelante. Imagínese que afuera de mi casa está estacionado un auto descapotable de color celeste, bien lustrado con cubiertas nuevas y faros cromados. Lo invito a subirse en él conmigo y le propongo viajar rumbo al espacio sin traje de astronauta. Dígame una cosa, ¿usted vendría conmigo? Mire, para convencerlo voy a encender la ventilación del vehículo al máximo y así podrá respirar durante el viaje. ¿Ni aún así vendría? Bueno, es entendible. Bien, y si ahora le digo que usted y yo y toda la humanidad estamos a bordo de una nave celeste llamada Tierra que viaja cientos de miles de kilómetros por hora a través del espacio con una delgada capa de aire que la envuelve, lo cual significa la diferencia entre la vida y la muerte llamada atmósfera, ¿qué me diría? Hablando en serio, ¿sabía usted que la atmósfera de nuestro planeta se mantiene relativamente estable porque la Tierra posee un campo magnético que la protege de las radiaciones solares? La Tierra tiene un núcleo de hierro lo cual la convierte en un gran imán que proporciona un campo magnético que Marte no lo tiene, ¿lo sabía? Si no fuera así, la atmósfera terrestre sería borrada de la faz de la Tierra de un soplido proveniente del Sol. Precario, ¿verdad? Además, vamos a agregar un factor más interesante al tema de la precariedad de nuestra existencia la temperatura Sabemos que en el universo los gradientes de temperatura se mueven entre los 273 grados bajo cero llamado cero absoluto y millones de grados centígrados que se hallan en diversas estrellas que lo componen es decir, una escala de características siderales Dentro de esa escala la vida humana se desenvuelve dentro de una franja que va desde los 50 grados bajo cero y los 50 grados centígrados es decir, solo 100 grados de amplitud ¿Se da cuenta que es una franja infinitamente pequeña en relación a la amplitud de la escala térmica universal? Ahora bien, la estabilidad térmica del planeta es mantenida por diferentes variables que si fueran modificadas mínimamente el resultado sería catastrófico Una de las variables es la zona habitable La Tierra se encuentra ubicada dentro del sistema solar a una distancia del Sol lo suficientemente cerca para recibir calor preservando el agua en estado líquido y lo suficientemente lejana para no cocinarse siempre teniendo en cuenta que gira alrededor del Sol y a su vez el sistema solar se mueve dentro de la Vía Láctea y la Vía Láctea viaja en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda Como podemos observar para nosotros que somos infinitamente pequeños es imposible divisar estos movimientos sin saber que estamos viajando en el espacio por decirlo de alguna manera en forma errática Otra de las variables es el eje de rotación de la Tierra Es una línea imaginaria que une el polo norte y el polo sur que se mantiene relativamente constante La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje tiene una inclinación de aproximadamente 23,5 grados Esta inclinación del eje es lo que permite que ocurran las estaciones de invierno, primavera, verano y otoño de una manera aceptablemente estable Hay planetas en los cuales su eje va variando constantemente como si fuera un trompo girando lentamente a punto de caer En ellos las variaciones de temperatura son tan abruptas que se cree que no se podría desarrollar la vida por los bruscos cambios térmicos que allí suceden El punto importante es que el eje de la Tierra se mantiene constante gracias a la presencia de la Luna que ejecuta su influencia gravitatoria Pero además se cree que la Luna se formó como parte de un desprendimiento producto del choque de un planeta contra la Tierra Para que la Luna esté donde se encuentra actualmente el choque de este planeta tuvo que ser en un ángulo preciso para que esto no ocurra Para decirlo de una manera menos elegante nos encontramos en medio de un revoleo planetario o en medio de una carambola efectuada en un juego de billar cósmico totalmente aleatorio precario y definitivamente ridículo Perdón Me faltó decirle que la Luna se está alejando de la Tierra sin prisa pero sin pausa Y como si esto fuera poco los seres humanos nos estamos ocupando con gran esmero de contribuir con el progreso del calentamiento global Nos falta más o menos elevar la temperatura promedio de la Tierra en 6 grados para que el desastre sea irreversible Pienso que si seguimos perseverando seguro lo vamos a lograr Le pregunto ¿Todavía se siente seguro viajando a bordo de esta nave?